en esta oportunidad les voy a mostrar como descargar e instalar java nos encontramos en el labor de google, digitamos java, clic en el botón de búsqueda la primera opción que nos muestra es descargar gratuita del software java, le damos un clic nos va a abrir la página de java, descargar gratuita de java, le damos un clic nos va a aparecer un botón siguiente, aceptar e iniciar la descarga gratuita, le damos clic en la parte de abajo va a abrir una barra emergente donde es el instalador de java, le damos ejecutar y esperamos a la descarga como pueden apreciar al término de la descarga, nuestro antivirus está haciendo el análisis de seguridad le damos sí y nos abre una ventana del mismo java, donde nos da la bienvenida y le damos clic en el botón instalar esperamos unos segundos a que la descarga del instalador sea completa como pueden apreciar ya faltan pocos segundos nos sale una nueva ventana donde ya está instalando el java de nuestras máquinas solamente esperamos unos minutos a que la instalación sea completa como pueden apreciar ya va a terminar la instalación una vez terminada la instalación del java, nos sale una nueva ventana donde dice java se ha instalado correctamente y así cada uno de ustedes puede recibir su tutoría online mediante el campus bueno eso ha sido todo, muchas gracias 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 por ver el video.